Después de cuatro años están a punto de graduarse y todos son dudas. Son futuras enfermeras y deben de empezar a decidir cómo quieren afrontar su salida al mundo laboral. En esta jornada de orientación profesional se les dan las herramientas para que tomen sus primeras decisiones, como el por qué colegiarse. Por el hecho de estar colegiado están cubiertos con un seguro de responsabilidad civil, qué alcance tiene, cómo tiene que actuar y para qué les sirve. Todo lo relacionado con la ética y la deontología profesional, que es un poco la pauta de conducta del buen profesional. Eso se elabora desde los colegios, código deontológico nuestro. Y otra de las líneas maestras es el tema de la potenciación de la imagen profesional y la lucha contra el intrusismo. Una vez que acabamos el grado salimos un poco despistados, es la palabra. No sabemos hacia dónde tirar y bueno, no está mal unas jornadas de orientación. Cómo funcionan las bolsas de empleo público, las especialidades de enfermería o qué deben hacer si quieren ir a trabajar al extranjero, son otras de las cuestiones que se han resuelto. Siempre nos surgen dudas al respecto y la verdad que todo lo que están comentando, el tema de especialidades, trabajo en el extranjero, sobre todo me parecen muy interesantes. Después de lo que han hablado aquí, la opción de irme fuera, está bastante bien, se ve bastante atractiva, pero nunca se sabe. También se ha hablado de la formación de posgrado, de emprendimiento en enfermería y de la empleabilidad en la empresa privada. No es solamente conseguir un trabajo, significa mantener ese trabajo, ser un profesional vocacional, satisfecho con lo que hace, con unas competencias muy claras, estratega, centrado en aspectos como innovación, creatividad, manejo de idiomas. En la Universidad de Alicante cada año se gradúan cerca de 200 alumnos de enfermería. En el mes de junio, en los tres colegios de enfermería de la Comunidad Valenciana, se colegian casi 600 nuevas enfermeras.